Autoridades descubren nueva tecnología para criminalidad. En boyas de atraque de buques cargueros fueron camufladas más de dos toneladas de cocaína, de tal manera que ni caninos podían detectarlas. En el momento del operativo fueron capturados cinco ciudadanos mexicanos. Lo que nosotros conocemos como boyas de atraque no son objeto de revisión de las autoridades. Estas boyas de atraque inmediatamente van al puerto marítimo y de este puerto marítimo se han llevado a los buques y estos buques obviamente a los países donde necesariamente o originariamente llegaba la droga. Las autoridades encontraron 29 boyas que contenían cada una 69 paquetes de cocaína, de los cuales solo lograron abrir tres. En el mercado, en el último lugar donde llega, puede estar avaluada en más de 100 millones de dólares. Los capturados quienes tenían la bodega en Cibate, Cundinamarca, fueron judicializados en Bogotá. Para golpear las mafias del narcotráfico, sus finanzas que tanto daño le están haciendo al país. Los paquetes de droga tenían como destino Estados Unidos, Canadá y México.